hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial vamos a continuar con nuestro proyecto y en este vídeo vamos a grabar la tercera vista que constituye nuestro componente rentas entonces el vídeo pasado grabamos esta parte de salidas ahora vamos a grabar el ticket de renta entonces nos vamos a rentas new file le ponemos ticket renta punto blade punto php y listo que vamos a hacer en este en este vamos a crear esta vista en la que vamos a tener un buscador el título encabezado un botón para regresar y vamos a tener estas cuatro secciones bueno son tres en total son la parte de la información del cliente con su dirección vamos a tener los datos del vehículo y por último los datos del tiempo que va a durar en la pensión el coche o camioneta y las fechas calculadas tentativas además del total calculado por sistema y la posibilidad de modificar ese total calculado por sistema de forma manual entonces nos damos el código y comenzamos vamos a escribir una sección a la cual vamos a poner el id salidas dentro de esa sección vamos a escribir un div tipo row al cual vamos a escribir la clase layout layout top spacing como lo venimos haciendo en los otros vídeos y dentro de esta de este div vamos a crear ahora otro div un div general que va a ser ya una columna la cual para resoluciones extra pequeñas le vamos a poner 12 en extra large vamos a partir con 12 columna para resoluciones largas va a ser 12 para resoluciones medianas 12 y también vamos a agregar la clase layout spacing entonces a este div le vamos a agregar unos atributos que pertenecen al find pero que los voy a explicar en el vídeo siguiente de momento los voy a agregar sería x data es igual y entre comillas dobles is open dos puntos true aquí básicamente esta característica de x data nos va a permitir a través de alpine o alfine jugar con la visibilidad de los datos que se despliegan en este buscador esta parte de aquí entonces sigamos vamos a seguir ahora con el click punto away es igual is open igual a false listo ok ahora si dentro de ese div vamos a crear otro en donde vamos a crear ya nuestra área de trabajo creamos un div con la clase widget además de widget llevaría content área y le vamos a poner un espacio de 4 dentro vamos a crear otro div con la clase widget one dentro de este widget one ya vamos a crear todas nuestras filas la primera que vamos a hacer va a hacer un row para el título y el botón de regresar entonces sería div punto call es call es row y dentro de él vamos a crear vamos a hacer un include de common messages para incluir la vista con los mensajes que estén generando nuestro backend dentro del controlador luego de ahí vamos a crear así una columna div punto call le vamos a escribir ahí dos voy a abarcar nada más una longitud de dos columnas luego de eso dentro de ese div vamos a entrar y vamos a crear un botón a ese botón le vamos a poner la clase btn y btn-dark a ese botón le vamos a agregar nosotros un evento de lightwire y el evento que va a hacer es simplemente setear en la variable action o en la propiedad action del valor de 1 entonces si recuerdan vamos a escribir un ítodo vamos a escribir un ítodo con la clase la la chevron-left listo ese icono es para que se vea la flecha hacia atrás luego dentro dentro de este mismo row vamos a escribir ahora otro div pero encerramos este escribimos otro div y a este le vamos a poner 8 columnas vamos a ponerle un text write y dentro de este div lo que vamos a hacer es escribir una pequeña etiqueta que le vamos a poner el id tc y éste nos va a permitir escribir en la parte derecha por esta parte de aquí más o menos el tiempo aquí vamos a escribir el tiempo pero aquí no es 8 es 2 antes de aquí va a ir otro div con columna 8 ahora sí pero dentro de este div vamos a agregar un h5 aquí vamos a poner la clase text center y vamos a escribir con negritas ticket de pensión que sería esta parte de aquí bien ya que terminamos este div vamos a escribir otro y para este caso este div nos va a permitir crear el buscador entonces ahora sí dentro de este div va a ir un poco más de información así que déjenme preparar por acá la pantalla sería toda esta parte de aquí ok entonces creamos un div punto row y a este row le vamos a agregar más clases vamos a poner un marine top de 3 vamos a escribirle x data es igual y aquí le vamos a poner entre llaves is open dos puntos true luego le vamos a agregar el evento click ese evento es prácticamente para cuando haces click fuera de la caja de texto entonces que va a ser is open le vamos a poner dos puntos mejor dicho igualarlo a false listo ok entonces seguimos aquí nada más antes de que se me pase es en mayúscula y tiene que ser llave de apertura y de cierre ok listo bien seguimos entonces dentro de este div vamos a escribir ahora sí una columna div punto col y va a ser para md 4 y vamos a escribirle un marion left auto ok dentro de este div ahora sí vamos a crear ahora un un agrupamiento para poder generar este efecto de dos iconos dentro de este de esta caja de texto ok entonces para eso vamos a empezar escribimos div punto input group y le vamos a agregar la clase bueno vamos a poner el marion button de 2 y vamos a escribirle un marion right solamente en resoluciones pequeñas de 2 luego de eso vamos a escribir otro div y ese div le vamos a agregar la clase input group prevent bien luego de dentro de ese div creamos otro div creamos otro div y este le vamos a poner la clase input group text bien y ya nada más dentro de ese último div que creamos vamos a agregar una clase vamos a agregarle un icono sería la clase la la search listo listo para que tenga este pequeño icono de aquí de la lupa de búsqueda ok bien dentro del cierre del de 1 2 3 que viene siendo el div del prepend aquí en este en esta en esta dirección en el div de prepend de ahí vamos a hacer un salto y escribir un un input de tipo text el cual la vamos a poner a clase form form control y además de eso le vamos a poner un placeholder de buscar luego de eso vamos a escribirle vamos a asociarle un event una propiedad con el data binding le vamos a poner buscar cliente listo listo luego de eso luego de eso en el focus aquí utilizando alpine vamos a poner is open is open igual a true vamos a agregarle otra característica con el key down y ese key down punto escape punto tab es igual is open y este lo vamos a poner igual a false luego vamos a escribir otro el key down pero además shift shift punto tab es igual is open igual a false todo esto que le acabamos de agregar es gracias al pine y nos va a permitir dentro de diferentes condiciones o situaciones del uso del formulario poder nosotros ocultar esto de aquí cuando pulsemos clic fuera cuando hagamos un tab cuando hagamos diferentes acciones nos va a permitir hacer eso cuando pulsemos la tecla escape cosas así ok entonces ya que terminamos ese input lo siguiente que vamos a hacer es ya tenemos esto y esto nos vamos a agregarle el icono a la parte derecha entonces ese icono sería como esta parte de aquí nada más que en este caso el icono lo vamos a poner en la clase la la es la y luego es la trash trash de basura y le vamos a poner un icono que se vea un poquito grande ok bien lo otro que vamos a hacer es que a este y le vamos a agregar un evento cuando nosotros pulsemos el botecito de basura vamos a limpiar lo que haya buscado ok entonces para eso nosotros vamos a agregarle un evento de lightwire y ese evento lo que va a hacer es ejecutar una función que se llama el cliente podemos ponerle un prevent para que omite el comportamiento por por default ok ya que estamos ahí ya hemos terminado ahí vamos a ver hasta aquí ya tenemos ahí nuestro buscador ahora lo que vamos a hacer debajo del segundo div aquí se cierra el icono aquí tenemos este div donde se cierra el otro el principal debajo de ese div lo que vamos a hacer es escribir un ul y ese ul nos va a permitir mostrar los resultados de la búsqueda que son estos de aquí sale entonces para eso nosotros este ul le vamos a poner una clase que se va a llamar list 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 group y además de eso vamos a agregarle también otras propiedades con alpine que va a ser x-show y ese x-show nos va a permitir agregarle un pequeño efecto siempre y cuando esté abierto ese efecto va a ser como una pequeña transición con una sombra entonces esto simplemente cuestiones estéticas lo siguiente que vamos a hacer es validar si buscar cliente pero esto va a ser una propiedad de nuestro controlador si buscar cliente es diferente de vacío o si existe algo lo siguiente que vamos a hacer es ejecutar un for each el cual nos va a iterar la propiedad cliente as r y luego de eso vamos a escribir un li ese li le vamos a agregar la clase list list y un group y además de eso le vamos a agregar la clase list group item action item action listo ya está ahí nuestro i entonces además de eso nosotros le vamos a agregarle a este li un evento porque son estos li que se desplegan cuando nosotros hagamos click se va a cargar la data dentro de estas cajas vale todas estas ya están cargadas entonces tenemos que agregarle ese evento al li y el evento sería wire dos puntos click igual y lo que vamos a hacer es mostrar la información del cliente mostrar cliente sería otra función o método que va a estar dentro de nuestro controlador entonces luego de eso a esta función le debemos de pasar la información que viene dentro de este for each ok entonces para eso simplemente lo que vamos a hacer es entre comillas simples y dobles llaves vamos a pasarle r r es la variable que viene en la iteración ok entonces de abajo de este li pero dentro de él vamos a escribir ahora si estos datos que aparecen cuando escribimos aquí todos estos datos de ahí vamos a organizarlo entonces lo primero que vamos a hacer es escribir un b un bolt y ese bolt le vamos a poner el nombre del cliente entonces sería r flecha nombre que en este caso es este que aparece negrita luego sería placa, marca y color excelente entonces aquí luego de donde se cierra el el bolt vamos a escribir un h7 bueno h7 y a este h7 le vamos a agregar la clase le vamos a agregar la clase text info para que aparezca así como en azul y en el cierre le vamos a poner placa placa y ya que cerramos el h7 después del cierre del h7 vamos a poner dos puntos llaves llaves y aquí pondríamos placa listo luego de eso vamos a agregar otro guion vamos a escribir otro h7 h7 y dentro de este h7 antes de eso le vamos a agregar la clase text success para que aparezca así en verdecito luego después del text success lo que vamos a hacer es que donde se donde se termine la primera etiqueta vamos a poner marca dos puntos bueno de hecho aquí nada más llevaría marca y como se termina llevarían los dos puntos y ahora sí entre llaves llaves escribimos r marca marca y finalmente vamos a escribir lo mismo sería como este de aquí pero en vez de marca sería color y aquí llevaría color listo ya tenemos hasta ahí toda la fila completa color entonces luego de ahí donde se cierra el li vamos a escribir un end for each para cerrar nuestro for each y luego el end div que ya tenemos hasta ahí ok listo vamos a ver cuánto llevamos de grabación llevamos 20 minutos ok entonces aquí donde se cierra este otro div vamos a escribir ahora en este caso sería el div el div de datos del cliente esos datos del cliente serían esta parte de aquí hasta aquí esta dirección ok bien vamos a dejar este video hasta aquí para que no sea tan extenso llevamos un poquito más de 20 minutos lo vamos a dejar hasta aquí y en el siguiente video vamos a continuar con la parte de información del cliente y los datos del vehículo ok nos vemos en el siguiente